Pese al complejo momento que atraviesa la economía del país, el trabajo articulado entre la Cámara de Comercio de Cali y la empresa privada continúa brindándole oportunidades y beneficios a cientos de ciudadanos e impactando en las comunidades más necesitadas. Los empresarios nos están brindando capacitaciones en la cual nos enseñan sobre marketing digital, costos y finanzas, nos enseñan a llevar la contabilidad de nuestra empresa. Gracias a esas bases que logramos aplicar en el negocio para crecer, porque estábamos pequeñitos, y gracias a Cámara de Comercio, a Prospera, pudimos lograr llegar y trascender. Y es muy buena la información, vine, pasé por varias mesas, me asesoraron muy bien, ahora estoy esperando de pronto un crédito y toda la asesoría que dan es muy constructiva para uno, porque uno no sabe cómo funciona la Cámara de Comercio, pensamos que solo cancelan cada año y no más, y ella nos da cantidad de beneficios. Programa que ha dejado cifras positivas para la región. Durante su desarrollo se han generado 2.380 empleos, se han fortalecido más de 1.870 ideas de negocio y 117 empresas se han vinculado a esta iniciativa. Hoy es uno de esos días donde nos encontramos recibiendo no solo las asesorías in situ aquí en este parque, pero además Cámara Móvil, talleres de formación, centro de crecimiento empresarial en nuestro programa de Cámara a la Calle, Barrios Vibrantes. Labor que demuestra la importancia de atender las poblaciones más vulnerables por medio de este tipo de estrategias, que garantizan una mejor calidad de vida para quienes quieren contribuir al fortalecimiento del departamento. Labor que demuestra la importancia de atender las poblaciones más vulnerables por medio de este tipo de estrategias, de la importancia de atender las poblaciones más vulnerables por medio de este tipo de estrategias,